¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenido! ¡Oye, que me ha atropellado ya el bicho ese, tío! ¡Ay, encima se me había puesto el otro con las patas delante, ¿no? Ya empezamos mal, gente, ya empezamos mal, ya empiezo la cosa mal, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? La vida de una cabra es tan dura, ¿por qué? ¡Mira cómo se reboza ahí en el... ¡Ay, Dios, Sonic! ¡Acabaré contigo! No, no puedo acabar con él, es demasiado poderoso, dita sea, dita sea el Sonic de forma este. ¡Estamos aquí de nuevo, gente! ¡Vamos a continuar con las aventuras! Recordamos, en el anterior episodio conseguimos la skin del mapache explotador. ¡Hola, caballero! ¿Qué tal estás? Mira, alguien que me respeta. ¡Ay, ¿quieres una zanahoria, amigo? ¡Toma! ¡Ay, Dios, lo he echado a la maceta! Una persona que me respeta y acabo con su vida. ¡No, lo siento, lo siento! Es que el impulso de cabra secópata me puede. A veces me domina. ¡Perdona! Y hoy, gente, vamos a continuar y vamos a hacer la misióncita que nos queda, que ya mismo tenemos que pasar a la siguiente fase, a la siguiente zona. A ver, esto, supuestamente, ya puedo entrar a una brecha para conseguir una piedra de estas. ¿Esto será como una especie de primer jefe final o algo así? Y, no lo sé, entra a la brecha de Cabriot para encontrar la gema. No lo sé. Hay que ir para allá, gente, hay que ir para allá. Pero antes, vamos a completar como la primera zona, ¿no? Que nos falta una misióncita. En el siguiente episodio buscamos esa gema, esa piedra preciosa, esa grieta por la que hay que entrar. No lo sé. A ver, esto... ¡Ah, ah, ah! ¡Mira, mira, mira lo que he encontrado! ¡Oh, esto lo vi en episodios anteriores, pero no lo pillé! ¡Ah, ah! ¡19! ¡Solo nos falta uno! Pero si es que somos buenísimos, gente. No me digas que de la primera exploración por encima del mundo vamos a conseguir ya absolutamente todos los avalorios, todos los cofrecitos. Bueno, no, los cofrecitos, no, las cositas de la cabra, ¿no? Y esto aquí era simplemente una bomba. Y aquí abajo había como una fábrica de globos. Ahora vamos al desierto, pero antes quería explorar absolutamente todo por aquí. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Esto qué narices es que me lleva el lobo volando! ¡Oye, me puedo mover porque si me puedo mover con esto puedo subir al tren en cualquier momento! ¡Eh, mire, 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 mire! ¡Eh, una piedra! Y con esto también puedo subir a la casa. ¡Oh, ay, no! Tiene un límite. Usa globos para volar alto. Es un logro. Uno de cinco. ¡Vale! ¡Oye, oye, oye! Es que aquí esta es una tienda como de globos. Y puedo usar los globos para llegar alto y llegar hasta donde me dé la gana, ¿no? A ver, simplemente... ¡Ay! Tengo que chocarme contra ellos y la cabrita los... ¡Ay, mira! ¡Se pilló dos! ¡Va mucho más rápido! ¡Ay, Dios mío! Con esto puedo subir al tren y puedo... ¡Oh! ¡Oye, creo que se ha bugueado! ¡Creo que se ha bugueado! ¡Creo que se ha bugueado! ¡No! ¡Me bugue el espacio exterior! ¡No! ¡Hala! ¿Pero qué es esto? Llegamos a lo alto de la galaxia. ¡He subido por encima de la diosa capibara del mundo! ¡Dios mío! ¿Pero esto qué es? ¡Ay! La cabra creo que le ha dado un infarto o algo de salir al exterior de la atmósfera. ¡Está tiesa totalmente! ¡Gente, capibara, Dios, ayúdame, por favor, que esta caída no me duela! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¡Ay, Dios santo, gente! Esto es muy duro. Esto es muy duro. ¡Se han bugueado, vale! ¡Se pueden buguear los globos! ¡Y que pasen cosas raras! Con eso sí que vamos. ¿Y ahí qué narices hay? ¡Ay, no! Espérate, he saltado mal. Se pueden buguear los globos y... ¡Poder subir hasta el infinito y más allá, tío! ¡Oye, pues eso es bueno saberlo! ¡Así podremos subir al tren ese del infierno! ¡Vale! ¡Vale! ¿Y aquí qué narices hay? ¡Ah, no! Esto es un minijuego de los multijugador para jugar al fútbol. ¡Maravillosa! ¡Y no hay nada más aquí en estos cristales! ¡No hay ningún secreto! ¡Ahí hay un delfincito! ¡Ahí hay cosas raras! ¡Vale! ¡Nos va a venir genial para entrar de lleno en la zona esta del desierto! ¡Porque es de las pocas cosas que me falta por explorar en esta primera región, gente! ¡Después ya nos tocará pasar a la siguiente! ¡Buscar la torre! ¡Buscar el mapa! ¡Cuidado, pato! ¡Boba! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está el pato? ¡Pato! ¡Al agua, beca! ¡Oro! ¡Oye! ¡Sí! ¡Ah, no, vale! Era el fuego. Creía que me daba un poder explosivo o algo así. ¡Mira! ¡El último avalorio! ¡Conseguimos los 20! Y sin buscar guías ni buscar nada, gente. Pero si es que somos buenísimas, por Dios. Este ya se merece un pequeño like. La cabra ya somos unos expertos absolutos genios de la búsqueda de cosas raras y secretos con la cabra. Pero si es que ya son tantas horas y tantos episodios que es que algo se nos tiene que dar bien. ¿Y este tío qué está haciendo aquí? Esto no es alcohol de ese americano. Tiene aquí una fábrica de alcohol secreta. ¡Tú! ¡Alcohólico! ¡Loco! ¡Psicópata! ¡Loco! ¡Ay, Dios mío! Y aquí hay otra misión. ¿Qué narizas es esto? Parece como que tienen aquí una especie de campamento raro. Aquí hay geysers que nos levantan hacia el cielo seguramente para ayudarnos a subir al tren. No lo sé, pero venga. Vamos a echar un vistazo porque aquí debe haber una misión principal. ¿Dónde narices está? Que la quiero ver. Aquí debe haber una misión gorda. Creo que está por aquí o está por ahí. No, está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí. Vale, 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 venga, vamos, 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 equipo, vamos, 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 vamos a hacer la última misión de la primera zona. La prueba. ¿Eh? Aquí hay un señor pato. El doctor Beth Shandle. A ver qué nos dice. ¡Hola! ¿Cómo has logrado llegar hasta aquí? Estoy intentando mantener mi innovadora investigación lejos de miradas indiscretas. Por eso estoy aquí, en el desierto. Ay, no sé lo que ha dicho antes. Aunque tú puedes... Lo he saltado sin querer, tío. Es que no veía la letra y le he dado sin querer. Bueno, que está haciendo un experimento, ¿no? Gente, aquí el toti editor. El tío ha dicho. Espero que nadie más aparezca de paseo. Así, sin más. Es crucial que nada interrumpa mi experiencia. No he leído la frase que... Bueno, ya veré. Ya veré luego. Ya veré luego. Continúa. Puede que tú me seas de ayuda. Yo tengo que quedarme fuera para observar los resultados. Pero tú puedes convertirte en la primera criatura. En probar el teletransporte. Espera a que conecte los enchufes de mis conductores de luz. Y el honor será todo tuyo. A ver, ¿me puedes repetir, compañero? Solo tienes que conectar todos los enchufes de la luz y ponerte en la cápsula. Yo me ocuparé de las cosas científicosas. De las cosas científicosas. Y si tenemos suerte no tendremos ninguna otra aparición inesperada. O sea que tenemos que enchufar enchufes. Y los enchufes están repartidos por absolutamente todo el campamento este. ¡Mira! ¿Serán esas máquinas raras? ¡Sí! Parece que son aquellas cosas. Allí hay como un loguito. Mira, ahí hay como un logo de electricidad. A ver, cuidado. ¡No! No me quiero caer. No me quiero caer. Y esto está todo lleno de campamentos y científicos y cosas raras. Y me gustaría saber si hay algún logro, algún trajecito por aquí oculto, escondido. Hay que explorar bien, gente. Tener cuidado porque ya sabéis que en cada esquina puede haber algún secreto, algún logro, alguna cosa, alguna extrañeza. ¡Toma! ¡Vamos! Vale, perfecto. Y a ver... Aquí parece que tenemos el primer enchufe gigante. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Me toca la hambre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es infinito? ¿Se estira hasta el infinito y más allá? ¡Ay! Parece que sí. Parece que sí. Parece que sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Venga! ¡Ah! De vez en cuando te da un calombrazo y te deja a ti eso. ¡Vale! ¡Vale! ¡Perfecto! Primer enchufe. Solo me he tenido que llevar una descarga de 400 millones de voltios con ese enchufe gigante. El segundo está ahí arriba. Vamos a ver si somos capaces de llegar. Como narices, llego yo ahí. Y ahí arriba, ahí arriba en esa cosa también. ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira el tren! ¡Quiero subir a ese tren, tío! Que me lleve por el mundo. Por el mundo entero. ¡Y... ¡Poing! Vale, aquí hay otra reliquia de esas raras y extrañas. ¡Ah! ¡Mira! ¡Eh! ¡Zapatos de rapidín! ¿Pero qué? ¡Ah! ¿Usa F para cargar? ¡Ay! ¡No me digas! ¡Son los zapatos de Sonic! ¡No era una reliquia de una cosa rara! ¡Son zapatos de supervelocidad! ¡Oh! ¡Ah! ¡Dios! ¡Vaya nitropropulsión! ¡Espera, espera, espera! ¡Oh! ¡Ay! ¡La cabra va a 800 kilómetros por hora! ¡Espérate! ¿Qué pasa si dejo pulsado el botón? ¡Ya! ¡Ay! ¡No! Parece que tiene un límite, tío. Tiene un límite. Es una nitropropulsión. ¡Oh! ¡La cabra Sonic! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ha pegado un paro en el juego! ¡Qué! ¡Ay! 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 ¡Me encanta! ¡Soy la cabra Sonic! ¡Mirad! ¿Veis como había otro equipamiento por ahí escondido encima de la nada, tío? Y es que todo está lleno de cosas así. ¡Es que es maravilloso! ¡Vamos! ¡Subimos! ¡Cruzamos el puente con nuestro poder de Sonic! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Aparta! ¡Que te atropello! ¿Servirá para atropellar gente? ¡No lo sé! ¡Es posible! ¡Vale! ¡Oh! ¡Calambre, calambre, calambre! ¡Cuidado! ¡Vamos aquí un buen salto! ¡Y enchufado! ¡Haciendo un mortal espectacular! ¡Toma! ¡Bien! ¡Conecta los tres enchufes! ¿Me dice algo el Dr. Benchando? Solo tienes que conectar. Vale. No me dice nada nuevo. ¡Ah! Oye, acabo de saltar el precipicio entero. ¿Qué pasa si me estampo contra una dinamita con la velocidad de Sonic? Espera un momento que he fallado. Señorita, ¿está ahí usted al lado de una dinamita? ¡Ah! ¡No! Parece que no chusca. ¡Ah! Pero de un cabezazo sigue chusca. ¡Ah! ¡Soy el Sonic de fuego! ¡No! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Madre! ¡Cómo caen llamas de todas partes! Antes de ir a por el otro enchuvo que está ahí arriba, voy a explorar abajo. A ver qué tenemos por aquí. ¡Boing! ¡Vamos, cabrita Sonic! A ver, ¿no habrá un traje? ¡Mira! ¡Sí que me puedo poner una cabra de color azul! Me tiño de azul y me quito, me quito, me quito en la vista general, me quito la zanahoria, me quito el traje de mapache. ¡Y ahora! ¡Ahora sí que soy la cabra Sonic! Y encima, mira, es que tiene pies con dedos ahí que dan un poco de mal yuyo y de repeluso en vez de tener zapatillas. Ay, bueno, es que para que no sea una copia, ¿no? Para que no sea una copia. Son unos calcetines de estos que te señalan los dedos que son ultra hiper mega desagradables. ¡Qué cosas más extrañas! ¡Ah! Pero me da igual, soy la cabra Sonic y puedo ir a 800 kilómetros por hora durante un segundo y media. Vale, parece que por aquí abajo hay poca cosa. A ver, vamos a probar también hasta qué altura nos llevan los geysers, porque pueden ser la mejor manera de subir al tren, ¿no? Como nos lleve muy alto... ¡Geyser! No, no te lleva muy alto, la verdad. Simplemente para subir a las piedrecitas normales. ¡Ah! ¡Me he quedado la cabeza enganchada en el mapa, en el inframundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! Y al principio también con los globos. He subido hasta el infinito y más allá. ¡Cabra, cabra! ¡No te muevas! ¡No, no! ¡No te muevas que no caemos! La cabra Sonic está nadando en el infinito. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay! ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¡Ay, sí! ¡He salido del inframundo! ¡Perfecto! Tan pronto se buguea como se desbuguea, gente. Esto es maravilloso. El mejor juego de la historia. Vale, parece que no puedo subir. O sea que tenemos que subir aquí con la cosita esta. ¡Vamos, mi cabra Sonic! ¡Ya! Subimos por aquí y vamos a por el último enchufe ya. Vamos a por el último enchufe y completamos la misión. Vale, vamos, mi cabrita Sonic. Vamos a ver si en esta cosa aquí rodeando y bordeando hay alguna cosa rara. Lo que sí que he encontrado pocos son las cositas estas, tío. A ver, mapa... Las reliquias rotas. He encontrado 5 de 10. Esas tienen que ser más debil de encontrarlas, eh. Esas tienen que estar muy escondidas por ahí, tío. Porque sí que me he dado vueltas por absolutamente todas partes. ¿Y veis cómo ha servido para conseguir absolutamente todos los avalorios? Eso significa que hemos explorado bien. Pero no hemos conseguido todas las reliquias. Eso quiere decir que están mucho mejor escondidas y en sitios más secretos, más altos y más extraños. Así que... ¡Aaah! El enchufe este. Y a todo esto. La misión principal de hoy. ¿Para qué el enchufe servirá conectar el enchufe? ¿Cómo que teletransporte? ¿Qué me estás contando? ¿A dónde vamos a ir? ¿Nos vas a mandar a la conchinchina? ¡Vale! ¡Ready to go! ¡Listo para empezar! A ver, solo tienes que conectar todos los enchufes. Y ahora simplemente tengo que entrar aquí. La cabra Sonic va a acabar teletransportándose al otro lado del mundo. Vale. No hay mejor manera que entrar. ¡800 millones de kilómetros por hora! ¡Ah! ¡Mira! Está corriendo como una loca. ¡Eh! ¡Oye! ¡Otra vez esta señora! ¡Eh! ¡Que me ha metido en una mochila rara! ¡Eh! 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 Pero... Pero... Reinfausa. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Oye, que tiene... Tiene el culo marcado. Es una mochila viva con culo. ¿Pero qué dices? Pero... Pero... La señora pasó por delante. Se dejó caer una bomba en la casa del Animal Crossing y me reventó la casa. Y ahora iba a hacer una especie de mutación con teletransporte. Ha dejado caer una mochila. Y ha mezclado mi ADN con la mochila. Y me ha transformado en una mochila rara. Que creo que era protagonista de una de las películas que había en el cine del terror en los episodios anteriores, tío. ¿Esto no? ¿No había un episodio de las películas de una mochila muy extraña que te iba de aventura por el mundo? ¿Quedaba repelús? Creo que somos ella ahora mismo. ¡Señor doctor! ¡El teletransporte ha funcionado! ¡Hurra! Menos mal que no ha habido interferencias. Al menos yo no he visto ninguna. Aunque me ha venido una mosca al lado justo cuando entraste. El único efecto secundario parece ser que te has convertido en una bolsa. Bueno, en una mochila, ¿no? Pero yo puedo vivir con ello. Será desgraciado. Es lo que eres tú. Desgraciado. Ya está. Vamos a ver. ¿Qué es este poder de dar vida a objetos inanimados? Ajá. O sea que si yo le doy a la F... A una cab... A un... ¡Oh, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Las cajas están vivas! ¡Ay! ¿Y me siguen? ¡Ay! 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 ¡Que sí! ¡Ay! ¡Que se mueven! ¡Ay! ¡Que! ¡Ay! ¡Que giran! ¡Que hacen cosas raras! ¡Están vivos! ¡Están vivos! ¡Los objetos están vivos y me siguen! A ver, ¿este barrilito puede vivir? ¡Ah! ¡Vive barrilito! ¡Mira! ¡Oh! ¡Pero qué adorable! ¡Qué bonito! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Y qué pasa si se lo hago a un humano? O a un cactus Señor cactus ¿Usted puede vivir? Un momento Le doy a la EPE No, los cactus no funcionan Son las cajas Los barriles ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Que la caja! ¡Los objetos cobran vida! ¡Los objetos cobran vida! ¡Ay, Dios! ¡Pero qué narices es esto! Igual que los coches ¡Vaya accidente tiene ahí montado, ¿no? Vive, cochecito, vive Es que ya tiene cara A ver, esa caja de dinamita ¿Podemos darle vida? ¡Oh, sí! ¡Ay, se acaba de... ¡Se acaba... ¡No! ¡Caja de dinamita! Acaba de tomar vida Y acaba de decidir Tirarse a un río ¡No! ¡No sea tan negativa, por favor! En la vida hay muchas cosas positivas ¡No! Bueno, a lo mejor Tiene alma de pescado Y mira, está feliz, ¿eh? A lo mejor Su meta en la vida Es ser nadadora Buceadora Yo qué sé Ahora tiene vida Y puede decidir lo que quiera Ella ha elegido El mar Y vivir con los delfines ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos! Le hemos dado un propósito A una caja de dinamita Cuidado delfines No se acerquéis mucho ¿Qué puedo hacer? ¡Catabón! ¡Ay, Dios! ¿Vale? ¿Algún objeto más por aquí raro? ¿Un momento? Este banco Es un objeto inanimado ¿Podemos darle vida? ¡Ah, sí! Mira, le salen ojos ¿A ver? ¿Por qué le salen ojos en los laterales? ¡Banco! ¡Se libre y se feliz! ¡Y farola! No, la farola no funciona ¡Cubo de basura! ¡Se libre! ¡Mira qué bonito! Por Dios Cómo mueve los ojos ¡Hala! ¡Ve! ¡Sé feliz! ¡Vive tu vida! Creo que acabo de volcar ¡Ah, no! Pero puede moverse ¡Pero esto! ¡Qué narices es, gente! ¡Hala! ¡Vamos! Pequeños ¿Eso qué es? ¡Ay, Dios! Es un nabo mutante Con un ojo ¡Qué re... ¡Y la sandía también! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, todas las frutas del mundo Las manzanas Los puestos Las mesas ¡Cobrad vida! A esa cesta le han salido Siete ojos ¡Cobrad vida! Y largaos No dejéis que los humanos Os devoren ¡Basura! Deja de ser basura Pequeña amiga Y sé feliz Sé libre ¡Ay, trampa para osos! ¡Oh! Sé libre Sé feliz Y ve a entallar A quien te apetezca Contenedores de basura Se acabó vuestro sufrimiento Sed felices Y sed libres Este pato No os quiere Acabar con él ¡Ay, no! El pato ha destruido Una caja Estaba viva ¡Monstruo! ¡Eres un monstruo! ¡Toma! ¡Vivid, amigos míos! ¡Vivid! Esto no tiene ningún sentido, gente Esto no tiene ningún sentido A ver ¡Aaah! ¡Me han tallado una trampa para ratas! ¡A la pobre! ¡Ay, no! ¡Golpe de judo! Dice el tío ¡Vivid, pequeñas! ¡Ay, defenderme! ¡Dependerme, pequeñas trampas para ratas! ¡Hala, mira! Hay una rueda La rueda también ha cobrado vida Esto, maravilloso, gente El mejor poder de la historia Hasta ahora, tío ¡Es buenísima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero bueno, gente! ¡Hasta aquí! Un nuevo episodio de Gold Simulator Esto no tiene ningún tipo de sentido Soy una mochila viva Que va dando la vida A objetos inanimados Que luchan por sobrevivir Y que... ¡Aaah! Y que ahora tienen un nuevo fin Y un nuevo propósito en el mundo Que es cumplir sus sueños Como esa caja de dinamita Que he decidido Irse al mar A nadar Y a vivir ¡Ja, ja, ja! Así que nada más, gente Yo creo que se merece un like Y un aplauso a este episodio Ha sido maravilloso ¡Maravillosísimo! ¡Ja, ja, ja! Espero que os haya encantado Que os hayáis divertido Que os lo hayáis pasado bien Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Mil gracias A todos los miembros Por apoyar el contenido Gracias de corazón Y nada más, gente Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!